Nos vemos por acá y pues efectivamente estamos muy contentos de poder compartir esta nueva etapa de HTC hoy partiendo no solo de los 20 años, sino de la nueva forma de cómo hacer tecnología. Creo que ustedes que son y son especialistas en tecnología, sabremos, y se han dado cuenta, como decía Eduardo, de algo. Estamos en una generación donde nos encontramos cuando la tecnología es más de lo mismo, ¿cierto? Hablar de cámaras es más megapíxeles, más lentes, hablar de procesadores son más núcleos, hablar de memoria es más capacidades. Y así nos podemos ir con los aspectos que marcaban la pauta en esta etapa. También como lo dijo Eduardo, HTC tiene un compromiso 100% con la innovación y justo una de las razones principales por las que decidimos emprender esta nueva aventura llamada Familia U en Latinoamérica, pues bueno, tiene mucho que ver con lo que hace este dispositivo, ¿no? Como pudieron ver en el video, nos da muchísimo gusto compartir este flagship que tiene una sola idea. Cuando hablamos de Familia U, obviamente en inglés U, estamos enfocándonos en justo retomar la idea de la innovación, que es uno de los compromisos de HTC. Pero para lograrlo hacer en esta industria que está trabada en más de lo mismo, queremos hacerlo de una manera que fue el origen de la innovación tecnológica. Y justo eso es algo que nos perdimos hace mucho, que es el usuario. Eres tú que realmente vives a partir de tu teléfono, ¿cierto? Muchos nos hemos enamorado, nos hemos enojado, hemos discutido, hemos llorado, hemos descubierto que nos engañan también muchas veces a través de un teléfono, ¿no? Pues bueno, partiendo de esa idea, entendemos que obviamente el ADN de esta nueva familia U es que va a haber todo un background de tecnología soportando lo más importante, hacer la vida de los usuarios mejor. Una de las principales características o de las innovaciones que presentamos en ONCE tiene que ver con algo tan humano, insisto, lo más importante es hacer esa tecnología tan sencilla para que cualquier usuario lo pueda usar. ¿Y qué más sencillo que lo que estamos acostumbrados? Apretar, ¿cierto? Hoy en día todas las pantallas ya son touch, como decimos hace muchos años nosotros, ¿no? Innovando, pues íbamos a llevar el touch a la siguiente generación. ¿Cómo? Insisto, apretando. ¿Cuántas veces no tenemos este contacto tan humano, este movimiento tan humano de apretar? Desde que nacemos, el primer regalo y pellizco de nuestra mamá, ¿no? El primer saludo que dimos. Hoy en día, ¿cuántas veces no saludamos en la comida? ¿Cuántas veces no tenemos esa acción de apretar? Y pues bueno, con HTC U11 vamos a presentar y innovar con esta primera experiencia llamada XSense. ¿Qué me va a permitir? XSense va a ser la puerta a vivir la mejor experiencia en un smartphone. Basta justo con ir más allá de una pantalla touch y ahora lo que yo voy a poder hacer para abrir mi mundo es simplemente apretar. En este momento yo voy a acceder a cualquier función que quiera dentro de mi teléfono. Por ejemplo, la cámara, ¿no? O yo puedo dejar apretado otra vez para cambiar a la cámara frontal y por ejemplo, tomarme una selfie con ustedes. Entonces, listo. Así de sencillo. Es el primer equipo apachorrable o apretable que hay en el mundo. Esto se llama XSense y es increíble. Ahora, ustedes me van a decir, ¿solamente sirve para la cámara? No. Insisto, la tecnología tiene que ser tan personal como nunca antes había sido. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué puedo acceder? A lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo soy adicto al Facebook, ¿no? En vez de hacer el acceso a la cámara, basta con apretar de una manera más prolongada y en ese momento voy a acceder a Facebook, WhatsApp, Snapchat o cualquier aplicación que para ustedes sean importantes. Para la familia UDHTC, los usuarios y su experiencia es lo más importante. Entonces, este va a ser el primer equipo con esta interacción que, ojo, es el inicio de muchas actividades, de muchas acciones que vamos a poder desarrollar con nuestro equipo. En un punto vamos a poder poner música, hacer zoom, hacer más funciones que vamos a ir desarrollando gradualmente con esta tecnología que, mediante un squeeze, nos va a permitir acceder a un mundo de una manera nunca antes vista. Además de esto, que un XSense, lo interesante es que no solo nos vamos a concentrar en las actividades, sino también en qué ustedes hacen, ¿no? De pronto nos vamos a esquiar, o estamos en alguna actividad que requiere el uso de guantes y no configuraste el modo guantes o los materiales no te dan para hacerlo. Pues bueno, ahora también incluso con guantes vas a poder hacer cualquiera de estas funciones que nosotros llamamos XSense y que la vamos a encontrar en HTC U11. Ahora, en cuanto al diseño, pues bueno, esta es una de nuestras máximas inspiraciones. Hemos realmente rediseñado hacia el futuro. Como bien lo decía Eduardo, hoy en día ya todos los equipos son metálicos. Ya no es un diferenciador porque realmente encuentras metálicos, Sony Body metálicos por todos lados. Como hace más de cuatro años que nosotros lanzamos esta nueva forma de hacer teléfonos. Hoy queremos marcar la pauta, esta es la parte más interesante, yendo al siguiente nivel, ¿no? ¿Cuál es el siguiente nivel? Nosotros lo vamos a conocer como un proceso llamado Industrial Design, donde con cerca, perdón, con más de 20 procesos, tú vas a tener un equipo que va a unificar lo mejor del metal en sus bordes, pero con el cristal y con un extra que nos da para hacer la mejor forma de hacer teléfonos. En ese cristal hay incrustados en varias capas minerales que te dan la resistencia del metal y lo hermoso del cristal, que además los minerales, al refractar la luz, si tú lo expones a diferentes situaciones, ahora que ustedes los conozcan y lo tengan en su mano, vas a ver cómo el teléfono va cambiando de color y va proyectando o refractando justo las luces de acuerdo a las condiciones del ambiente, ¿no? Y sobre todo, lo más interesante, ¿a quién va a reflejar? Al usuario. Esta es la parte más importante con la que estamos haciendo esto. Y ahora, si de cámaras se trata, creo que también algo que vemos cada que hablamos de un lanzamiento de cualquier marca, tiene que ver con la cámara. Ese es hoy en día uno de los mayores motores de decisión de compra de un usuario. E insisto, nosotros uno de los compromisos es innovar y reactivar esa función. No hay millones de inversión en los laboratorios de HTC para lograr, y de una manera muy alegre, realmente nos da muchísimo gusto compartir con ustedes algo bien importante. Este no solo, HTC Sub-11, no solo va a ser el primer equipo apretable o pasurable en la industria, sino además, hablando de la decisión más importante de compra de nuestros usuarios, nos da mucho gusto poder compartir que este equipo U11 que tengo en mi mano se ha convertido en la mejor cámara jamás construida en un smartphone. Obviamente, aparte de Renato, alguien más lo debe decir, ¿no? Y creo que todos como especialistas en tecnología conocemos a Gixomar, ¿cierto? El principal grupo de laboratorio de evaluación de cámaras profesionales, más reconocido a nivel global, pues bueno, hace un ranking con un tope de 100 puntos, en donde por primera vez en toda la historia de los smartphones, nos da muchísimo gusto compartirlo con ustedes, vamos a tener la primer cámara en llegar a los 90 de 100 puntos posibles de esta evaluación. Nunca otro equipo, nunca otra marca, nunca en la industria se había conseguido esta evaluación, y los usuarios van a tener en U11 la mejor cámara que existe en el mercado de smartphones. ¿Qué es lo que vio Gixomar? ¿Qué es lo que vieron estos redes para decir, ok, es el primero en rebasar los 90 de 100 puntos posibles? Pues bueno, de entrada, algo que nos da todavía más gusto, por cierto, y olvidaba comentarlo, es saber que después del equipo mejor evaluado en toda la historia de los smartphones en cuanto a la cámara por Gixomar, en la segundo lugar y en el tercero, también está involucrado HTC directamente en la construcción de esas cámaras. Y como dato curioso, la primer doble lente que nosotros creamos hace ya más de cuatro años, está cerca del cuarto lugar, pero después de ocho teléfonos, ¿no? Esa es evolución, eso es entender cómo funciona y cuál es el futuro de las cámaras. Lo que vio Gixomar para ofrecer por primera vez en la historia de esto fue, uno, la reconocida tecnología HTC en su generación, por primera vez presentamos Ultra Pixel 3, que nos va a permitir absorber hasta 300% más luz, recuerden que una foto se hace a partir de la luz que capta, y con este Pixel, que nosotros llamamos Ultra Pixel, vas a poder capturar hasta 300% más luz. Ahora, no solo es esto, por primera vez estamos incluyendo en la cámara de este dispositivo U11, una doble estabilización de imagen. Por un lado, tenemos estabilización óptica, ya es un sello de la casa de HTC, estabilización óptica. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otros estabilizadores ópticos? Hasta es uno de los más robustos, estamos incorporando uno de cinco ejes. Esta generación de cinco ejes estabilizadores se ocupa, por ejemplo, en telescopios, ¿no? En la industria de telescopios, ustedes estoy seguro que lo saben. La gran novedad es que aparte de la estabilización óptica de imagen, vamos a incluir también la forma más atractiva, que son un estabilizador electrónico. En conjunto, con el estabilizador óptico aseguras que la lente libere y se aleje de la mayor cantidad de ruido, y con la estabilización electrónica aseguras que lo que estés grabando, aunque esté en movimiento, sea realmente una imagen perfecta. Y si algo nos faltara, ojo, perdón, el autofocus más rápido del segmento. Evolucionamos y por encima del autofocus láser nos fuimos a Ultra Speed Autofocus. Vamos a presentarlo también por primera vez, que nos va a permitir capturar en punto 25 segundos, hacer un enfoque en foto o en video tan rápido como nunca, ¿no? Prácticamente dos veces más rápido que un láser de enfoque. Entonces, nos estamos yendo a hablar de lo mejor que existe en una cámara. Y pues bueno, si algo faltara, en la cámara frontal, que es una de nuestras orgullos, vamos a incorporar un sensor de 16 megapíxeles. Por primera vez, incorporamos un sensor de 16 megapíxeles con la misma tecnología Ultra Pixel 3 y la misma estabilización óptica que encontramos en la cámara. Estamos hablando de auténticas Ultra Selfies. Y lo mejor de todo, que vamos a permitir tomar selfies de hasta 150 grados. Selfies anulares de hasta 150 grados. Esa es la razón por la que hoy con HTC U11 tienes la mejor, y no solo lo pudiese decir, y hablar de la mejor cámara, la más construida para un smartphone. ¿Qué es lo más interesante? Que no solo vas a tener lo mejor en cuanto a imagen, sino también en cuanto a video. Algo interesante es que vamos a evolucionar en la captura del audio en los videos. Incorporamos cuatro micrófonos monodireccionales, que cada uno de ellos está condicionado para capturar 90 grados de toda mi imagen. 90 grados adelante, 90 grados atrás, del lado izquierdo y del lado derecho. En conjunto, cuando tú ejecutes un video, aparte de tener la mejor imagen, vas a tener un efecto de audio a 360 grados, que nosotros llamamos audio 3D. Y si algo nos faltara para ahora sí convencer de que es el mejor audio jamás creado para la captura de video y fotografía, pues bueno, presentamos también una tecnología que nosotros denominamos Acoustic Focus. ¿Qué es esto? Cuando yo esté haciendo un zoom dentro de mi cámara, a la hora de grabar video, voy a percibir, de pronto si por ejemplo están hablando hacia el fondo y yo hago un zoom con mi equipo, pues bueno, lo que va a hacer es que el micrófono que esté más cercano a la onda acústica va a fortalecerse para que si alguien está hablando por allá, se haga un enfoque a la persona o a la emisión de la onda acústica. Para que me entiendan un poco mejor cómo funciona Acoustic Focus en 11, les voy a presentar un video que capturamos hace el próximo. Por medio de esta onda acústica, ustedes percibieron que cuando se alejó el zoom también se aleja el audio, ¿no? Entonces, eso es llevar la captura no solo de imagen sino del audio al siguiente nivel. Hasta aquí, algo bien importante es que en lo que estamos centrando esta nueva familia o es netamente en experiencias. Y si algo es un sello y garantía de HTC, hoy en día es el audio, ¿cierto? Si ustedes en este momento yo los voy a retar a que pongan mejor audio en un smartphone 2017, en los tres primeros resultados de la búsqueda en el que ustedes quieran, siempre van a ver un equipo HTC, en este caso en nuestros flagships, entonces incluso muchas veces va a aparecer en primera posición. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Superarnos a nosotros mismos con el mejor audio que también jamás hemos construido para un smartphone. Creamos un sound en nuestra edición, Hi-Fi Edition, en la cual, ojo, nuestros ingenieros hicieron dos cartas acústicas en la estructura de nuestro equipo para darte efectos de graves, medios y agudos por separado para nuestros altavoces. Pero, hoy es el futuro. Algo interesante es que aprovechamos las bondades de la conectividad USB tipo C para ir al siguiente nivel de audio, ¿no? Nuestros ingenieros se pusieron ahí las pilas y crearon una nueva tecnología jamás experimentada en calidad y potencia de audio. Nosotros la llamamos U-Sonic. Esto es el principio de la innovación en cuanto al audio. Por ejemplo, lo que hicimos fue, con las bondades de USB tipo C que lleva la información en dos canales a mayor velocidad y con mayor potencia, creamos unos audífonos especiales que va a incluir el equipo y que cuando el usuario se los coloque en sus oídos, le va a permitir iniciar una auténtica audiometría. Yo sé que ya ustedes ahorita van a vivir una experiencia y van a ver cómo están sus oídos. Va a hacer una audiometría, va a analizar cómo están sus oídos en la estructura actual y va a regresar la información. En cuanto esto ocurre y termine la audiometría, yo voy a poder ver el estatus actual de mis oídos y el teléfono U11 en automático va a actualizar y hacer los ajustes de configuración necesarios para crear un audio personalizado, no para cualquier usuario, sino para cada uno de ellos. Esa es la parte más importante. No solo lo va a hacer hacia adentro de nuestros oídos con esta audiometría, utilizando la tecnología de sonar con Usoni, sino también lo vamos a poder hacer hacia afuera con una tecnología que nosotros denominamos Active Noise Cancellation. ¿Qué es eso? Lo mismo, pero hacia el exterior. Por ejemplo, estamos en un lugar en silencio, hay mucha tranquilidad, nuestro audio va a sonar de alguna manera. Con Active Noise Cancellation, si yo salgo a la reforma, por ejemplo, a una avenida y hay más ruido, en automático el audio se va a ir ajustando a las condiciones de mi oído y a las condiciones del exterior, dando el mejor audio que jamás ha existido en un smartphone. Y lo tiene U11. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Nosotros creemos que un smartphone debe sí o sí, al ser un flagship, dar la mejor experiencia por lo que el usuario va a pagar. ¿No? Nos parece increíble, hoy en día, que aún pagando grandes cantidades por flagships de algunas marcas, tengas que gastar todavía prácticamente el doble para vivir la máxima experiencia. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a incorporar todo lo necesario para que un usuario viva la máxima experiencia sin pagar más, pero por la mejor calidad. Vamos a incluir, por ejemplo, nuestro protector de U11, vamos a incluir los audífonos U-Sonic especiales. Vaya, realmente son unos audífonos con esta misma tecnología, arquitectura 24-bits. Y además, si alguno de ustedes, no dice yo no quiero soltar mis audífonos, los extraño, me los dio mi novia antes de dejarme por irse con otro, no sé, lo que se les ocurra. Vamos a incluir también el adaptador A3, 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 A3.5, ¿vale? Obviamente todo esto va a venir en la caja del usuario para que viva la máxima experiencia desde ya y no tenga que pagar más. Incluso, lo interesante, y se los comento, si ustedes tienen estos audífonos que les comentaron o necesitan conectarlo a algún dispositivo, sin problema lo podemos hacer. ¿Por qué quitamos esta conexión de 3.5? Simplemente porque es obsoleta. Si nos ponemos a recordar un poquito, ¿cuándo fue la primera vez que vimos esa conexión ya de 3.5? Créanme, ya ha habido muchos presidentes. El Cruz Azul no ha sido campeón más o igual, tal vez, pero ha pasado. Lo interesante es que ha pasado mucho tiempo. Nosotros estamos viendo el futuro del audio en un smartphone hoy en día y lo traemos con HTC U11. Y para terminar, la cereza en el pastel en cuanto a las experiencias que un usuario va a vivir. La inteligencia artificial. Esa es otra propuesta que vamos a tomar para marcar la pauta de que en cuatro años creamos cómo es el modelo, la gente, los marcas han seguido haciendo esto, nosotros lo vamos a hacer hoy. Llevar la asistencia de un teléfono al siguiente nivel. ¿Cómo? Dotándolo de inteligencia artificial. Si alcanza por ahí que dos cabezas piensan mejor que una, alguna o la mayoría de las veces es así. Lo interesante lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a presentar el primer asistente dotado de inteligencia artificial que nosotros llamamos Sense Companion. Esta herramienta diseñada por nuestros ingenieros en HTC permite llevar la asistencia al siguiente nivel. Como ustedes saben, hoy hay un asistente en el mercado, le preguntas y te responde, le pides y te da, ¿cierto? La inteligencia artificial, por medio de estos dos motores con los que vamos a trabajar, no se va a esperar a que tú le pidas la información o a que tú le preguntes algo. Bueno, con Q11 y Sense Companion, esta herramienta nos va a permitir que el teléfono aprenda de ti entre más lo uses y te va a dar información al usuario que mejore su vida y lo haga más feliz mucho antes de que él se hubiera imaginado que necesitaba esa información. Mucho hago con esto. Yo tengo un ejemplo, el otro día tenía una junta muy importante, el domingo, tuve una fiesta muy buena, llegué y me acosté y de pronto vibró mi teléfono. Era Sense Companion avisándome, no algo de la nube como las distancias, el clima y demás, o preguntas que hay en internet, no. También lo que pasa en mi teléfono. Me estaba diciendo, yo estaba dormido, vibró mi teléfono y dije, debe ser un WhatsApp. Y no, en realidad era una notificación, una burbuja de Sense Companion, el cual me decía, oye, detecto que ya te vas a dormir, pero estoy al tanto por ciento de batería. Por la noche me voy a apagar y las alarmas no van a sonar. ¿Eso es lo que quieres? Si no hubiera tenido Sense Companion, hoy no estaría hablando aquí. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, la inteligencia artificial es el futuro de los asistentes y nosotros lo vamos a tener mucho con esto. Es el primer paso de los desarrollos que vamos a tener a partir de los dos motores con los que vamos a usar. Por un lado, todo el poder de Google Assistant, con toda la información de la nube, que sabemos que es el mejor buscador que hay en este momento a nivel global. Y nuestro desarrollo de Sense Companion, en conjunto, insisto, va a dotar de inteligencia artificial para darte información mucho antes de que tú supieras que ibas a necesitarla. En conjunto, este equipo, y como lo pudimos ver junto con la familia UF, tiene un objetivo principal, dar la mejor experiencia con ese background de tecnología enfocada a cada usuario. La generación de competir en más de lo mismo se acabó. Fue la experiencia de usuario personalizable, es la que va a marcar la pauta de la tecnología y sobre todo la innovación. Para platicar un poquito qué hay detrás de ese background de tecnología que les decía.